Serenidad de la Corte El acto tribunal tiene una facultad constitucional que debe cumplir sin presiones de ningún tipo. La elección del fiscal general Oídos sordos a la bullanguería Editorial del nuevo siglo Está bien que la Corte Suprema de Justicia haga caso omiso de las presiones políticas sobre el nombramiento del fiscal general de la nación. No en vano es a esta corporación a la que corresponde ejercer aquella facultad dentro de la autonomía y plenos poderes que le otorga la Constitución, sin apremios ni condicionamientos exógenos. Verán la entidad en su sabiduría y mecanismos internos legítimos en quien recae el despacho. Una vez aceptados los impedimentos de los magistrados en aras de una votación transparente y debidamente sopesada, la terna apuesta a su consideración. Pareciera una simpleza reiterarlo, pero las solemnidades de la función pública no están exentas de las liturgias necesarias para alcanzar los cometidos estatales. Por eso tampoco está mal que los magistrados hayan decidido adicionalmente a las audiencias generales volver a entrevistar a las ternadas y llenarse de razones con el fin de cumplir con su voto a conciencia, surtida a la ilustración completa e indispensable. Esa conducta genera un mayor nivel de confianza en la opinión pública y permite avizorar que no están dispuestos a una decisión improvisada o mecánica. De hecho, haber presentado la terna con una antelación inusitada por parte de la Casa de Nariño no es óbice para que la Corte Suprema no conserve un ritmo equilibrado y ajustado a sus demás atribuciones en tantas materias judiciales cruciales. Pero ante todo, tampoco puede ser un indicativo de que el máximo tribunal no vaya a tomarse el tiempo que juzgue necesario y suficiente para llevar a cabo la encomienda constitucional de designar el encargado de la vocería y coordinación de la acción penal en el país. Ni más faltaba. Frente a lo dicho, también es sabio que las primeras votaciones de hace unos días estuvieron a larga distancia de conseguir los umbrales de ley requeridos. Quería decir que aún falta tiempo o convencimiento para llegar al lujo blanco sobre una persona en particular, cosa que ya ha ocurrido otras veces, incluso durante un periodo bastante prolongado, sin deterioro alguno de la institucionalidad y mantenimiento de operatividad del organismo acusatorio a plenitud. Inclusive, se han dado sendas oportunidades en que se ha devuelto y cambiado la terna, aunque al momento no se ha sugerido nada en esa dirección. De otra parte, el proceso actual tiene elementos adicionales cuando desde el gobierno se ha dejado entrever una errática concepción. Primero, en cuanto a la supuesta pertenencia de la Fiscalía a la rama ejecutiva, y segundo, frente a la equivocada idea de que el fiscal es un subordinado del jefe de Estado y por lo tanto un receptor de sus órdenes. Ciertamente, ese no es el régimen jurídico imperante en Colombia, por lo cual quizás no sobraría una manifestación pública de las mismas ternadas, dejando en claro su posición de independencia o un llamado de la Corte en ese sentido. De suyo, fue evidente intención de los constituyentes de 1991 adscribir la Fiscalía a la rama jurisdiccional, y por eso interviene decisivamente la Corte en el nombramiento. Es posible que en países como Estados Unidos no sea así, pero en Colombia, si fuera el caso, cambiar la entidad de rama tendría que hacerse por vía de un largo y dispendioso acto legislativo. Además, con pocas probabilidades de éxito cuando justamente se está en medio del proceso electivo, menos aún con las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía, y que, entre otras, tienen que ver con la campaña presidencial del primer mandatario y las judicializaciones o principios de oportunidad pendientes. El otro aspecto que seguramente están teniendo en cuenta los magistrados es el de la política criminal del Estado. Corresponde a la Fiscalía, entre sus funciones constitucionales especiales, participar de este diseño. En esa vía, las nuevas entrevistas con las ternadas también deben servir a los magistrados en cuanto a informarse de forma más detallada de sus proyectos generales, como de su relación con los propósitos gubernamentales en materia criminal y la llamada paz total. Es decir, los alcances de la independencia y colaboración entre las ramas del poder público al respecto. En tanto, resulta a todas luces un exabrupto ambiente político creado por fuera de la Corte en torno a la elección de fiscal. La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el saliente titular del ente acusador, Francisco Barbosa, poco colabora en preservar la autonomía del máximo tribunal y las condiciones para que los magistrados puedan cumplir su labor institucional. Pero desde luego, no son estos unos bisoños, sino que por sus condiciones de juristas eminentes, dejarán de caer en trampas y bullangerías externas. Mucho ruido afuera y mucha serenidad adentro. Esa es, a no dudarlo, la consignante quienes portan la heredad judicial de Colombia.